El día de ayer hemos terminado el curso Django desde cero y como acabamos de terminarlo, estamos con nuestro clásico descuento de fin de curso. Listo, el curso que estaba a $25 lo tienes a $20. Tú puedes, en Editing, puedes suscribirte a todos nuestros cursos por un pago de $30 al mes, que es $1 al día. Es menos de lo que gastas en movilidad. O si quieres, compra solamente el curso, $20. Durante este fin de semana va a estar en $20 y te lo quedas de por vida. Es decir, lo ves mañana, pasado el próximo mes, de acá cinco meses, sin límite de tiempo. Tú escoges cómo estudiar en Editing. O te suscribes para acceder a todo, 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 o solamente compras los cursos que tú quieras. Entonces, no te olvides, Django desde cero este fin de semana está con... Ayúdenme, eso es 20% de descuento. Es enorme, ¿ah? Es enorme, 20% de descuento Django desde cero con el profesor José Luján, que es un experto en estos temas durante el fin de semana. Dicho eso, señores, no se olviden, vamos a comenzar ahora, sí. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al Ede Taller número 134. Yo soy Álvaro Felipe. Hay más de 250 personas ahorita en vivo. Y ahorita vamos a llegar a las 500. Yo estoy seguro que sí, porque ese es un tema que le interesa a todos los que están en el mundo de la tecnología. ¿Qué cosas del desarrollo web? ¿Cómo me convierto en desarrollador web? ¿Qué camino debo seguir para convertirme en desarrollador web? ¿Cuáles son las áreas de desarrollo? Y una de las preguntas que, perdónenme la sinceridad, pero me tiene harto. Ya está muerto el desarrollo web. Ya la página web, eso es falso. Quien te dice eso es porque no sabe. O tal vez sí sabe, pero te está mintiendo para que simplemente bajarte la moral y que no te dediques a eso. El desarrollo web está más vivo que nunca y es una de las áreas que mueve más dinero en el mundo de la tecnología. La cantidad de dinero y la cantidad de puestos de trabajo que se mueven en web es enorme. Y personalmente creo que nunca va a bajar. Yo no creo que existe el día en que la web se muera. Y ahorita te voy a explicar por qué. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el camino para ser un desarrollador web? Bueno, vamos por el principio. Pues, ¿qué cosa es la web? La web comienza con un lenguaje llamado HTML. Ese lenguaje se crea en los años 80 y en el año 91 sale la primera versión de HTML. HTML es un lenguaje para estructurar contenido, para estructurar documentos. Es decir, decirle, este es el título, este es un párrafo, esta es una lista. Pero algo más importante, esto es un enlace. ¿Qué cosa es un enlace? Un pedazo de texto que tiene la capacidad de vincular un documento con otro. Para hoy, hoy en día, eso te puede parecer muy básico, pero en ese tiempo era magia. Magia pura. Era como un agujero de gusano que te llevaba de un documento a otro, sin tener que tú buscarlo. Entonces, hacías clic y te llevaba otro documento. Ponte en el lugar. 1991. Era mágico para esa fecha. Entonces, de esa manera los documentos se interconectan. Un documento tiene un link a otro documento. Ese tiene un link a otro documento. Ese a otro documento. Y así esta historia va creciendo. Si nos ponemos técnicos, si siguiéramos todos los links, podríamos abarcar toda la web. Porque ¿qué cosa es la web? Todos los documentos HTML que hay en el mundo. Y ese principio es el que sigue Google. Google tiene una araña, un software, obviamente no es una araña de verdad. Un software que le llaman Spider. ¿Por qué? Porque lo que hace es moverse por esta red. La red en inglés es web. Entonces, la araña se mueve por esta red siguiendo los enlaces. Llega a una página. Por ejemplo, llega a la página de The Team y encuentra que The Team tiene links a cinco páginas. Entonces, se va a esas cinco páginas. Luego, encuentra que en cada una de esas cinco páginas hay más links. Y las va siguiendo. Eventualmente, como es un software, no es un ser humano, no se cansa, no duerme, no pide vacaciones, no pide compensaciones ni nada. Entonces, sigue trabajando las 24 horas del día y cubre toda la web. Entonces, eso es la web. Una gigantesca red. De ahí vienen las tres W, World Wide Web, que sería una red de alcance global, si lo ponemos en español. De ahí vienen las famosas tres W, que aparecen en las direcciones de las páginas web, World Wide Web, red de alcance global. La primera página web se publica en 1992 y la publica un señor llamado Tim Berners-Lee, que fue ordenado caballero en Inglaterra. Él crea la web. Él crea HTML. Él es uno de los principales defensores de la libertad de la web. Porque hoy por hoy, empresas tipo Facebook, tipo Google, etcétera, como que se quieren apoderar de la web. ¿Se acuerdan que Facebook hace un tiempo hizo una propuesta que sonaba bonita, ¿no? Llamada internet.org, que con globos iba a mandar Wi-Fi a zonas donde no había internet. Y sonaba muy chévere. Decían, wow, qué chévere que Facebook nos esté ayudando a tener internet en las zonas pobres. Pero ese internet solo te servía para abrir Facebook. O sea, realmente era una payasada. Era un tipo intentando manipular a la gente. Y así hay muchas empresas que con el cuento de la labor social, con el cuento de ayudar al que menos tiene, realmente están hinchando sus bolsillos de dinero con prácticas poco éticas. Entonces, Tim Berners-Lee hasta hoy es un activista de que la web debe ser libre. ¿Por qué? Porque para la web, ¿qué es la web? El conjunto de documentos HTML en el mundo. Eso es la web, que están interconectados, ¿cierto? Basta. Entonces, ¿qué necesitas para consumir una web? Un navegador. Un programa tipo Firefox, tipo Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge, lo que quieras. Pero es libre. Tienes el navegador, lo puedes tener en un teléfono, en una computadora, en una tablet. Y ya está. No necesitas más. No necesitas instalarte la aplicación tal. Obviamente necesitas una conexión a internet. Es obvio. Pero más allá de eso, no necesitas pagarle a tal, a tal, a tal. La web debe ser libre. La web no debe ser dominada por nadie. La web debe ser como una gigantesca carretera por donde tú puedas transitar. Obviamente van a haber propiedades privadas. Es normal. Por ejemplo, tú no puedes entrar a Netflix sin pagar. Pero es comprensible porque Netflix hace un servicio. Pero en general la web es abierta sin que nadie la manipule. Ese es el objetivo. Y Tim Berners-Lee dice que la web debe ser un acceso básico, como hablamos del acceso a las comunicaciones, a la información. Debe considerarse un servicio básico. Hasta 1995, la web solamente era HTML. En 1995 aparece el lenguaje Javascript. Tenemos un curso de Javascript. Tenemos otro curso de HTML también en Edit Team. Si tú quieres aprender HTML, ve a edit.team.html. En el curso de Javascript explicamos la historia. Hay un video incluso gratis en el canal de YouTube que se llama La historia de Javascript en 15 minutos. Míralo para que conozcas la historia. Es muy chévere. No te la puedo contar ahora porque es muy larga. Pero mira ese video. Javascript se crea en 1995 en una semana. En plena guerra de los navegadores entre Internet Explorer y Nescape. El año siguiente se crea CSS, que es un lenguaje de estilos. Hasta Javascript podíamos interactuar con cosas básicas con la página, pero no podíamos adornar la página. La gente quería tener otro color de texto. Quería ponerle márgenes. Quería hacer de la pantalla lo mismo que sería el magazine, que sería una revista, un periódico. Recuerden, la web es nueva. Estamos hablando de que la web nace en el 92. Para el 95 la web es muy reciente. Se empiezan a crear nuevos trabajos, nuevos puestos de trabajo que no existían empiezan a aparecer. El famoso webmaster. Eso ya no existe hoy en día. No existe webmaster. En los 90 existía la figura del webmaster, que era el administrador de toda una web. Entonces, se busca darle estilos, darle diseño a la web, imitando lo que teníamos como referencia, que era el diseño editorial. Las revistas, los periódicos, etcétera. Los libros. Por eso es que se les empieza a llamar páginas web, en comparación con las revistas. Algunos le llamaban magazines también. Bueno, en el 96 aparece CSS, es el lenguaje para darle estilos. Y como les digo, en esta época se usaba el término webmaster para referirse a un administrador. Es que la web era tan pequeña que no necesitaba saber mucho. Una cosa interesante es que mucha gente cree que el CSS de hoy, 2018, es igual al CSS del 96. En el curso CSS desde cero, también de RTEAM, y ese es gratis. En la primera clase hablamos de la historia de CSS y yo les muestro la especificación del 96. Donde dice color red, background tal. Y mucha gente cree que al día de hoy CSS sigue siendo así, ¿no? Como un JSON muy fácil. CSS hoy es muy complejo. Ha crecido mucho. Por eso es que el término webmaster ya no aplica al día de hoy. El desarrollo web es enorme. Sigamos viendo. Los tres lenguajes base que debes saber para meterte al desarrollo web son, en ese orden, HTML, CSS y JavaScript. HTML es la estructura. Mucha gente tiende a menospreciar HTML y termina cometiendo errores muy feos porque errores que afectan al SEO, errores que afectan a la semántica, errores que afectan a la usabilidad. Y todo eso es dinero al final. Luego te voy a mostrar cómo todo está interconectado, ¿ya? Entonces, no menosprecies HTML. Es cierto, es un lenguaje de mercado, no es programación. Tiene una curva de aprendizaje mucho más sencilla que un lenguaje de programación. Pero igual tiene sus cositas, tiene sus trucos. Y vale la pena, por más que ya tú seas un desarrollador que ya tiene tiempo, ponerte de cuando en cuando a revisar qué cosas hay en HTML, algunos tips. Porque te van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, primero comienza por HTML. Luego te vas a CSS. CSS tampoco es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de presentación, como dice ahí. Lo que hace CSS es darle estilos. Digamos que se divide en dos cosas, básicamente, CSS. En layout y en estilos visuales. El layout sería la geometría. ¿Dónde coloco cada cosa en la pantalla? Y los estilos como tal, o el tema, algunos autores le llaman tema, es el look and feel de la página. Es decir, qué colores uso, qué tipografías, ¿no? Todo el look and feel, toda la esencia, toda la identidad. Pero JavaScript ya es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación significa que es capaz de manipular y procesar datos. JavaScript, hoy por hoy, es el lenguaje más importante de toda la web. Si tú quieres dedicarte al desarrollo web, digamos que no es 100% obligatorio JavaScript, porque te voy a mostrar algunas áreas en las que no es necesario. Pero es recomendable que sepas aunque sea algo. Algunos se van a caer de espaldas, van a decir, ¿no es necesario JavaScript? No, no, no. En una o dos áreas, nada más específicas. En todas las demás, tienes que saber JavaScript, porque es el lenguaje más importante de la web. Y obviamente en Editing tenemos una especialización en JavaScript. Luego la vamos a ver, ¿ya? Eso es lo que debes saber. Esos tres lenguajes son procesados por el navegador. Así que para aprender esos tres lenguajes no necesitas más que un editor de código y un navegador. Ni siquiera necesitas conexión a internet. Sigamos. ¿Qué áreas hay para trabajar en el desarrollo web? Bueno, comenzamos por lo básico, el frontend. El frontend es lo que el navegador procesa. Tenemos que entender cómo funciona la web. No lo he puesto en este mapa, pero te lo voy a explicar muy rápido. Muy, muy rápido. Cuando tú entras a una página, abres internet y pones ed.team, le das Enter, ¿qué está pasando? Primero, la máquina detecta si hay una conexión a internet. Vamos a suponer que estás conectado a internet. Entonces usa tus DNS, que son un servicio que transforma un dominio, que es ed.team, google.com, etc. Ese dominio, ese nombre de dominio lo transforma en una IP, el DNS. Por eso es que el DNS influye en la velocidad de tu conexión, porque es el que traduce los nombres de dominio IP. Bueno, los DNS transforman el nombre a una IP y te mandan, buscan en todo el mar que es la internet, buscan esa IP, viajan hasta esa IP y llegan a un servidor. Ese servidor puede tener una sola web o puede tener muchas, pero eso está en el servidor. En la configuración del servidor está indicado. Entonces, cuando la conexión llega al servidor, dentro del servidor, el servidor busca, ok, ¿qué nombre de dominio buscó? Tal. Entonces, ¿se va a esta web o se va a esta otra? Y el servidor entrega los recursos que el usuario pide. Ahora, ahí hay una capa de seguridad, ¿no? Podemos hablar de si necesita contraseña o si el recurso es público. Si tú entras a ed.team, es una página pública. Así que directamente el navegador te entrega el HTML, el CSS, el JavaScript, el servidor, perdón, te lo entrega. El navegador lo recibe. El navegador recibe solamente código. Solo código recibe el navegador. Así que el navegador en tiempo así, milisegundos, todo ese código lo lee, lo interpreta y dibuja algo en pantalla. Rapidísimo. Es rapidísimo. Claro que hay aplicaciones web que funcionan completamente en el navegador, mucho más complejas que sí podrían hacer sufrir el navegador. Que el navegador se resienta porque el navegador al final de cuentas usa hardware. Usa la memoria RAM del equipo, usa la tarjeta gráfica, usa el procesador. Entonces, vamos a ver eso ahorita, ¿ya? Pero todo lo que procesa el navegador se llama Fronin. Muchos preguntan eso. ¿Cuál es la diferencia entre Fronin y Backend? El Fronin lo procesa el navegador. Vamos por HTML primero. Ya hablamos que las bases son HTML, CSS y JavaScript. Pero vamos a meternos un poquito más adentro. Hoy estamos con la versión HTML5. Y aquí hay un debate muy grande si es HTML5 o es HTML a secas entre la W3C, la WG. Bueno, esa es una historia que los que han llevado el curso HTML conmigo, que es gratis, lo saben. Bueno, no vamos a meternos a eso. Solamente, bueno, la última versión fue HTML5, que cambió completamente las reglas del juego porque vino con una API. HTML son dos cosas. Uno es el lenguaje, el lenguaje de marcado, y otro es la API. O las, en realidad, en plural, las APIs. Por ejemplo, geolocalización, canvas, local storage, se me fue el DOM, el acceso a la cámara, etc. Todas esas cosas son APIs de HTML. Se llaman web API, son APIs. ¿Qué cosa es una API? Un conjunto de funciones, métodos, propiedades, datos, con los que tú puedes interactuar desde afuera. O sea, construir una aplicación utilizando características de otra. Por eso es muy grande. Y HTML5 vino con nuevas características del lenguaje y también con nuevas APIs. Por ejemplo, audio y video, me olvidaba. Audio y video es una API de HTML. Tú sabes que puedes poner la etiqueta video y reproducir un video sin más. Sin ponerle plugins ni nada al navegador. Pero detrás hay una API. Y tú puedes consumir esa API con JavaScript y manipular los videos, hacer tu propio reproductor de videos, tu propio reproductor de música. Todo desde el navegador aprovechando la API. Por eso es que HTML5 fue brutal. Fue un cambio completo de paradigma en la web. En HTML también se ve el tema de accesibilidad. Atributos de tipo área, rol, son los que se ven acá. Por ejemplo, para personas discapacitadas, personas que necesitan un lector de pantalla, un lector de voz. Personas ciegas o de muy poca visión que necesitan un software que lee. Entonces, tú debes poner los atributos correctos a la página para que esas personas puedan leer. Si tú estás con tu HTML lleno de div, 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 div vacío, tú no te imaginas el desastre que le haces a un lector. A un lector de voz, a un software. Temas de buenas prácticas. Volvemos al tema de los div, div acá, div acá, div, por allá, div acá, div. O sea, para hacer un botoncito, ponen un P, dentro del P un H2, luego un A, luego un span, luego un div dentro de todo. Y uno se queda como, ¿qué pasó acá? Entonces, hay que tener buenas prácticas. A eso me refería con que menospreciar el HTML termina en malas prácticas. La semántica está aquí. La semántica es muy importante porque está ligada al SEO. A los datos estructurados que son, tú buscas, por ejemplo, cómo hacer un arroz con pollo. Y Google te muestra, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Y cómo Google sabe esos pasos? Porque la persona que hizo la web se preocupó de los datos estructurados o también llamados microdatos. Y los metadatos son los metadatos que tú compartes, por ejemplo, a redes sociales. Cuando alguien comparte un link tuyo en una red social, si tú has puesto bien tus metadatos, en la red social, Facebook, Twitter, lo que sea, se va a mostrar la imagen que tú querías, una descripción. Incluso en Google. Cuando alguien te busca en Google, se va a mostrar el texto que tú querías y la descripción que tú querías. Por eso es muy importante. Y todo esto es HTML. El SEO está muy ligado con HTML. Así que dedícale un poquito de tiempo a mirar HTML. Lo siguiente es CSS. CSS es un lenguaje de estilos. Una vez que comprendes CSS, debes avanzar. ¿Hacia dónde debes avanzar? SAS es el principal preprocesador. Es cierto que existen otros como Stylus, como LES, como creo que habían algunos más por ahí. Pero sinceramente, SAS es el que debes aprender. Las comunidades detrás de Stylus y de LES, de verdad, son muy pequeñas. El mantenimiento de los proyectos son muy pequeños. Así que, de verdad, no te recomiendo invertir tu tiempo en esos lenguajes. Pero al final depende de ti. Ojo, es tu decisión. Nadie te obliga. Luego está la arquitectura. Cuando tú sabes CSS, dices, uy, qué fácil, ya lo sé. Pero cuando el proyecto crece, mantenerlo es de verdad un infierno. Y existen arquitecturas para saber cómo mantener proyectos grandes con CSS. Existen los frameworks. Yo he puesto acá los dos más conocidos en el mundo, que son Bootstrap y Foundation. Bootstrap es el más usado en el mundo, sin duda. Más allá de opiniones personales mías, de que me guste o no me guste. Los que me siguen saben que no soy muy fan de Bootstrap. Pero la realidad es que es el más usado en el mundo. Y eso no lo podemos negarnos, guste o no. Foundation es el segundo más usado. Estos frameworks te permiten construir layouts muy rápido y son muy famosos entre, principalmente, backends. Porque ellos mandan los datos y usan un framework y no se preocupan ya de construir el CSS a mano. Entonces es muy útil para ellos. Incluso también para frontes, para ahorrarse tiempo. No está mal. Post-CSS es un conjunto de plugins que a través de JavaScript manipulan CSS. Un ejemplo muy común es poner los prefijos. Entonces con los prefijos tú puedes acceder a propiedades nuevas que no están completamente soportadas. Post-CSS lo que hace es leer tu CSS y aplicar los prefijos donde se necesiten. Y una nueva tendencia que tiene opositores y tiene también fans es CSS in JS. Es decir, hacer JavaScript con CSS. Esta es una guerra a muerte. Donde tú hables de CSS en JavaScript, se origina una guerra. Y seguramente ahorita se origina una tormenta de arena en el chat. Yo me pongo un poco en el medio. Es decir, hay momentos en que hacer CSS en JavaScript ayuda muchísimo. Y también hay momentos en que de verdad me parece que es una tontería total, total. Y mucha gente también dice lo mismo. De que a veces, por no saber una arquitectura, por no saber, esto puede molestar a mucha gente. Pero porque algunos desarrolladores frontend no entienden ni siquiera la cascada en CSS, terminan haciendo esto y mandando clases random para decir, bueno, ya, lo que salga, pues, ¿no? Ya me olvido de la cascada, me olvido de la especificidad, simplemente le meto así. Pero bueno, hay casos en que sí es muy útil. Muy, muy útil. Y casos en que no tanto. Responsive Web Design también es parte de CSS. Porque con Responsive Web Design lo que tú haces es hacer que un dispositivo, hacer que una web se vea bien en cualquier tamaño de pantalla. Antes se hablaba mucho de los móviles, pero ahora realmente no es solo móviles. Ahora también hablamos de televisores. En realidad tienes que pensar en cualquier tamaño de pantalla. Que tu web sea lo suficientemente fluida. Ahora bien, CSS no basta para el Responsive Web Design. No basta. Necesitas JavaScript sí o sí. Al menos para cositas, para ajustar detallitos que CSS no puede, necesitas JavaScript. Muy bien. Ahora, JavaScript. JavaScript, como dije, es el lenguaje más importante de toda la web. Una cosa importante es que se actualiza cada año. No es que cambie brutalmente cada año, pero cada año se están trayendo novedades. Lo que significa que debes estar actualizado. No basta con decir, ya sé JavaScript y se acabó y ya yo lo domino y no. Cada año hay una nueva especificación, traen nuevas cosas. Hay que estar atento también al soporte de los navegadores. Porque al final recuerden que todo esto es frontend y el navegador lo soporta. O no lo soporta, dependiendo qué tan nueva es la propiedad. Entonces, a veces llega una nueva propiedad y tú dices, wow, qué chévere. Por ejemplo, el Typed Model, creo que se llama el último de CSS. Que es como lo que reemplaza al CSS Ohm, pero recién lo soporta Chrome nada más. Entonces, hay cosas que tú dices, wow, es espectacular, quiero usarlo ya. Pero no puedes, porque tienes que esperarte a que el navegador lo soporte. Y acá viene un gran dilema. ¿Me espero a que el navegador lo soporte para usarlo? Yo diría que sí en proyectos reales con clientes, proyectos de producción. Pero yo diría que no te esperes para usarlo de verdad. Es decir, haz algunos experimentos, haz pruebas, ten proyectos para jugar. Mucha gente no tiene sus propios proyectos, aunque sea para jugar, para juguetear, para meter la mano, para malograr. Yo creo que eso está mal, porque ahí es donde aprendes. Porque luego, luego tú dices, no voy a aprender esta nueva característica porque todavía no la soporta ningún navegador. Dos meses después, todos los navegadores la soportan y tú ni siquiera la entiendes. Porque tú estabas con el plan de que no la voy a aprender porque recién es nueva. ¿Me entiendes? Y luego, ya todos lo soportan, todo el mundo está usando esas nuevas características y tú te quedaste atrás. Una vez que ya sabes JavaScript, el lenguaje puro, porque la gente dice, ya, ¿qué debo aprender? JavaScript, jQuery, no sé. No, primero aprende JavaScript. O sea, eso es un hecho y donde vayas, cualquier persona decente te lo tiene que decir. Si alguien te dice que aprendas de frente React, Angular, Vue, jQuery, lo que sea, es un indecente. Directamente es un indecente y te está queriendo hacer daño y no es tu amigo. Aprende JavaScript primero. Sí o sí. Luego, busca ya las librerías o los frameworks que te ayuden. Los tres primeros son los más importantes hoy por hoy. React, Angular y Vue.js. En ningún orden en particular. Me van a decir, ¿por qué has puesto React primero, Angular segundo? No, eso no tiene nada que ver. No tienen ningún orden en particular. Pero esos tres son los que están dando la hora. Con cualquiera de esos tres tienes trabajo asegurado. Con cualquiera, te lo juro. Aprender cada uno de ellos no es difícil. El detalle es cuando ya quieres especializarte. Cuando quieres meterte en profundidad, hacer aplicaciones grandes. Por ejemplo, hacer una aplicación grande en React es una cosa. En Angular es otra. En Vue es otra. Entonces, cuando ya tú te especializas, es mejor seguir ese camino. Es mejor especializarte en algo. Ahora, ¿qué hacen estos frameworks? Te permiten trabajar basado en componentes. Un componente es una pieza, una pieza que tiene HTML, CSS y JavaScript ahí, metidos. Entonces, tú te lo puedes llevar a cualquier lugar. Vamos a suponer que tienes un login, un formulario de login en un componente. Entonces, tú ya lo tenías en otro proyecto y lo necesitas para un nuevo proyecto, te lo traes. Porque ya está empaquetado todo junto. Eso es lo chévere del desarrollo web moderno. JQuery. Con JQuery hay un enorme debate. Porque JQuery hace años fue el supremo kayosama de la internet, de la web. Entonces, a mucha gente también le duele, y aquí también es otro debate enorme, le duele cuando yo digo, y no solo yo, muchas personas lo dicen, que no deberías aprender JQuery en 2018. Yo me reafirmo. No deberías invertir tiempo en aprender JQuery. ¿Sabes por qué? Porque JQuery ya pasaron los años dorados de JQuery. O sea, nuevos proyectos que tengan JQuery grandes no hay. Sinceramente, no hay. El mercado está en React, Angular y Vue principalmente. Ahora bien, los defensores de JQuery que me van a empezar a mentir a la mar y se enojan, se enojan, me insultan y todo cuando digo esto. Dicen, pero ¿y los proyectos que ya tienen JQuery qué? ¿Quién los va a mantener? Ok, tienen razón. ¿Quién va a mantener los proyectos que tienen JQuery? Pero te cuento algo. Si tú sabes JavaScript, puedes aprender JQuery en un par de días. El detalle con JQuery es que JQuery en su momento te simplificaba todo JavaScript. JavaScript en su momento era muy jodido porque tenías que pensar en el cross-browser. Cada navegador tenía cosas diferentes y tú tenías que estar pensando en que si se romperá acá o acá o acá. Para hacer cosas sencillas, JavaScript tenía que hacer un montón de validaciones y un montón de líneas y JQuery te lo permitía hacer en pocas líneas. Entonces, por eso fue tan exitoso. Hoy en día, JavaScript sin la ayuda de JQuery ya puede hacer todo eso. No digo que no uses JQuery, úsalo si quieres, apréndelo si quieres, pero con una base de JavaScript tú puedes como autodidacta aprender JQuery muy rápido. Mejor inviertes el tiempo en aprender React, Angular o Vue. Ya empezaron a llorar, ya empezaron a arrancarse ahí la ropa interior por JQuery. Si yo te digo, oye, tú haces JQuery, sí. Y yo te digo, esto que haces en JQuery, házmelo sin JQuery. Y no puedes hacerlo, ahí sí estás en un grave problema porque no tienes bases de JavaScript. Y la mayoría de gente que defiende JQuery, repito, no está mal JQuery, pero la mayoría de gente que defiende a ese nivel, a ese nivel que hasta te insulta, es gente que no tiene bases de JavaScript. Que si tú le quitas JQuery, se muere. Tú debes comenzar con Javascript, no con JQuery. Continuemos. TypeScript, yo creo que sí deberías aprenderlo, aunque TypeScript es más útil con Angular. Es cierto que lo puedes usar con React y con Vue, pero como que React no está pensado para TypeScript y tendrías que hacer muchos hacks para adaptarlo. Así que TypeScript más va con Angular, pero TypeScript es muy chévere porque le da superpoderes a Javascript. Cosas que Javascript no tiene, se las da TypeScript. Webpack es un bundler o un builder, como creo que builder le llaman más, ¿no? Lo que haces es empaquetar toda tu aplicación, crear un paquetito para que tú lo puedas mandar a producción. Porque cuando tú desarrollas, tienes CSS por un lado, Javascript por otro, HTML por acá, assets por aquí, librerías por allá, etc. Todo está desperdigado. Webpack lo junta, lo compila, lo minifica, hace todos esos procesos para que tú puedas subir. Entonces, Webpack hoy por hoy como que es el líder del mercado para hacer desarrollo. Uno de los chicos que no se toca mucho es SVG. Generalmente te hablan de HTML, CSS y Javascript. Pero SVG es muy fuerte y SVG está entrando, o sea, SVG existe hace mucho tiempo. El problema, como siempre, era el soporte de los navegadores. Pero el soporte de los navegadores cada día es más fuerte para SVG. Yo vi en la comunidad de The Team que pusieron un formulario donde había un muñequito que miraba, movía los ojos según donde tú ponías el click en los formularios, en los ítems de formulario, por ejemplo. Eso se hace con SVG y con librerías Javascript. Lo chévere de SVG es que son puntos. Todo es matemática. Es un dibujo, pero formado por puntos matemáticos. Por lo tanto, los puedes manipular con Javascript. Entonces, si tú quieres que ese muñeco haga así, haga así, haga así, o lo que sea, usas SVG con alguna librería de Javascript. Manipula los puntos y se mueve. Por ejemplo, gráficos, charts, analytics, gráficos en tiempo real para ver estadísticas. Todo eso, hasta 3D, se puede hacer con SVG y Javascript. Ahí te estoy dejando algunas librerías, pero SVG no es que sea el futuro de la web, porque SVG existió siempre. Siempre, siempre no, pero ya tiene como sus 10 años con nosotros. Pero va a entrar con mucho más fuerza porque el soporte de los navegadores cada día es más intenso. Por ejemplo, hay una tendencia a que los icon fonts, tipo Font Awesome, Fontastic, Icon Moon, etcétera, sean reemplazados por iconos SVG. Y pronto vamos a hacer ese switch total, total, total. Y las APIs. Cuando tú haces frontend, tú dices, ¿de dónde me traigo los datos? Porque ya, o sea, hago HTML, hago CSS, Javascript, muy bonito. Y los datos, si un usuario tiene que hacer login, es decir, iniciar sesión en mi página, ¿de dónde me traigo esos datos? ¿De dónde valido esos datos del usuario? La tendencia es usar APIs. ¿Qué cosa es una API? Bueno, un conjunto de datos que te da otra aplicación. Por ejemplo, a través de Facebook, a través de la API de Facebook, tú podrías poner en tu aplicación, inicia sesión con Facebook. Entonces, te conectas y a través de la API, se conecta con Facebook y le pide sus datos. Y así el usuario puede entrar en tu aplicación. Entonces, no necesitas realmente construir tu propia validación, sino que te apoyas en servicios externos. Y luego ya eso lo almacenas en tus datos locales. Tenemos ahí API REST y GraphQL. GraphQL es algo que están haciendo, que está con mucha fuerza, que básicamente lo que hace es que no te hace una solicitud completa como la API REST, sino te hace la solicitud de los datos que tú necesitas. Ahora bien, yo he puesto esto de API en Frontend, pero en Frontend tú consumes la API. Tú la creas en el backend. Es cierto, puedes consumir una API y jamás crearla. Por ejemplo, la API de Facebook. La crea Facebook y tú te olvidas. Tú puedes, por ejemplo, crear una aplicación que muestre el clima y tú solamente consumes la API del clima de algún servicio. Ya está. Tú necesitas las carreteras de tu ciudad y seguramente está en una API pública del gobierno, están esos datos. Entonces, tú con Frontend lees la API pública, y dibujas usando la API de Google Maps, pues dibujas todos los sitios que quieres poner en tu aplicación. O sea, técnicamente podrías trabajar sin backend. El backend es todo lo que ocurre en el servidor. Ahí se me olvidó. Alexis se va a amargar conmigo. Me olvidé poner Go ahí. Con Go está hecha la aplicación de The Team. Es un lenguaje de backend también para web. Pero tenemos varios lenguajes. A diferencia de que en Frontend, que solamente JavaScript es el único lenguaje en Frontend, en backend hay varios lenguajes. PHP, el más importante. Mucha gente que se va a morir PHP, que bla, bla, bla. Y PHP está más fuerte que nunca. Dudo mucho que algún día se muera. En serio, es muy fuerte PHP. Que tenga haters es otra cosa, ¿sí? Pero es muy fuerte. Python, el lenguaje que les hablaba hace un momento, con su framework Django para hacer desarrollo web. Laravel es un framework de PHP muy conocido. Ruby con Ruby on Rails, Java, Spring y JavaScript. JavaScript, mira, ¿qué hace JavaScript acá? Si estaba en el Frontend. JavaScript es el único lenguaje que puedes ejecutar en el navegador y también en el servidor. Y por otro lado está el servidor en sí. Bueno, he puesto los dos más conocidos, ¿no? Que son Apache y Nginx, los dos más conocidos. Es decir, servidor como software, ¿ok? Porque también podemos hablar de servidor como infraestructura, como hardware. Pero servidor como software tenemos Apache y Nginx. Desde ahí se hacen las validaciones, los virtual hosts, ¿no? Los permisos a accesos a ciertas carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos de bases de datos. Podemos clasificar bases de datos en relacionales y no relacionales. Ya, ya sé que son motores. Antes que alguien venga a decirme, no es en base de datos, son motores de base de datos. Ahí tú no sabes cómo vas a dar una... Ya, ya, son motores, ya. Tranquilo, ya. Ponte el chupón de nuevo. Este... SQL es el lenguaje. El lenguaje de consultas. Con pequeñas variaciones, tú puedes usar igual el mismo SQL en motores de base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales requieren una estructura mucho más definida, una normalización. Tú tienes que diseñar la base de datos previamente. Tenemos un curso completísimo de base de datos en Editeam que yo siempre digo, el mejor curso en la app de Editeam es el curso de base de datos. Es enorme, es muy detallado y hasta alguien como yo entendió base de datos con ese curso. O sea, imagínense, ustedes también lo entienden. Nunca en mi vida había entendido la base de datos hasta ese curso. Por otro lado, están las bases de datos no relacionales que se basan en no tener una estructura muy detallada y soportar una concurrencia muy grande. Básicamente, la diferencia está por ahí, ¿no? En la estructura. El administrador de base de datos no es un backend, no es un frontend. Claro, generalmente, el backend y el administrador de base de datos como que comparten roles. Pero podrían, dependiendo del tamaño del equipo, el presupuesto y todo eso, podrían, obviamente, diferenciarse. Por un lado, los backends. Por otro lado, el administrador de base de datos. Hablemos ahora de infraestructura. ¡Wow! Esto también lo omitimos mucho. Nosotros a veces creemos que backend, frontend y se acabó el mundo, ¿sí? ¿Qué es esto? Es donde metes tu app. Claro, está en tu local. En mi localhost funciona. Pero no importa que funcione en tu localhost, tiene que funcionar para todo el mundo. Entonces, ¿dónde pones tu aplicación o tu sitio web? ¿Dónde la pones? Cuando estamos comenzando, lo más básico es que la pongas en un hosting compartido. Te vayas a GoodAdi, Bluehost, HostGator, estas cosas. Yo no recomiendo HostGator. Borren eso que acabo de decir. HostGator es, en mi experiencia, una de las peores opciones para hosting. Hay opciones de hosting compartido. ¿Qué cosa es un hosting compartido? Es un equipo en el que entran varios clientes. Pero es el mismo equipo. Es como que yo en mi computadora separo carpetitas para 100, 200, 300 clientes. Y todos comparten los recursos de ese equipo. La memoria RAM, el procesador, la transferencia. Todo lo comparten. Ellos te dicen ilimitado. Pero eso es mentira. Es una completa mentira. Nada es ilimitado en este mundo. Intenta subir terabytes de información a tu hosting ilimitado y vamos a ver si de verdad es ilimitado. Te van a banear. Pero digamos que es el primer paso. Cuando tú estás comenzando, comienzas por un hosting compartido. Es muy económico. Te da un cPanel, que es un administrador visual con botoncitos, muy chévere. Yo también comencé así. Es el primer paso. No está mal. No. Pero cuando tu aplicación escala, tienes que ir más arriba. Más arriba sería ir a un VPS, que es un Virtual Private Server. Es un servidor privado virtual. ¿Por qué virtual? Porque técnicamente no es un servidor dedicado. Un servidor dedicado sería que un pedazo de fierro, es decir, una máquina, sea solamente tuya. Tú la alquiles. Un VPS es como una máquina virtual. Pero se comporta como si fuera un dedicado. ¿Por qué? Porque tú decides. Tú dices, para esta máquina virtual yo quiero tanto de RAM, quiero tanto de procesador, quiero tanto de disco. Entonces tú escoges. Pero al final de cuentas es una máquina virtual. No es exactamente el hardware como tal. Se usa mucho. Se ha puesto muy de moda. Ahí tenemos el servicio más conocido de DigitalOcean, que ha crecido muchísimo, que usa VPS. Pero hay muchísimos servicios más. Nosotros usamos DigitalOcean para la web. Para la web. Para otras cosas. De Editing usamos otros servicios en cloud. Si vamos a un nivel más arriba, vamos a cloud. Ojo, acá ya no estás desarrollando web. No estás programando llave script ni nada. Pero sí o sí un proyecto web necesita infraestructura. Por eso es que a veces la gente se olvida de que esto es parte también de la web. ¿Dónde subes tu aplicación? Si tu aplicación, un día hay un boom, ganas un concurso, ganas un, no sé, levantas capital para tu emprendimiento, sales en algún programa de televisión, no sé, pasa algo que hace que tu aplicación se vuelva muy conocida y de la noche a la mañana llegan 100,000, 200,000, 300,000 personas al día a tu web. Tu web se va a caer. Por eso es tan importante la infraestructura. ¿Qué cosa es cloud? ¿Y cuál es la diferencia entre cloud, VPS, hosting compartido? Yo me mareaba con esto. Yo le preguntaba un montón de veces a Manu. Un saludo para Manu, se está viendo, nuestro profesor de AWS. Yo le preguntaba varias veces hasta que al final un día mi cabezota entendió y dije, wow, ya entiendo cuál es la diferencia. ¿Qué cosa es cloud? Cloud es muchos servicios separados y tú puedes coger el que tú necesites. Por ejemplo, un VPS es un servidor, es una máquina, un Linux vacío, aunque puede ser con Windows también si quisieras, pero Linux es el más usado en servidores. Es un Linux vacío, tú lo instalas lo que te dé la gana y tú tienes que configurarlo y todo. En la infraestructura cloud, tú tienes servicios específicos para cada cosa. Por ejemplo, un servicio específico para almacenamiento, un servicio específico para caché, un servicio específico para video, para audio, etcétera. Un servicio específico, digamos, para base de datos, o sea, servicios para cada cosita. Entonces, tu aplicación tú la tienes desacoplada, tú no subes todo un paquetón, tú tienes una cosa por aquí, otra por allá, otra por allá, todo desacoplado. Por ejemplo, nosotros para nuestra aplicación de cursos usamos Azure y AWS. usamos los dos y tenemos algunas cosas en AWS, algunas cosas en Azure. ¿Por qué no todo en AWS? Simplemente porque toda empresa busca las mejores opciones, relación, calidad, precio, servicio, soporte al cliente, muchas cosas que no vienen al caso. Pero a lo que voy es que cuando vas a cloud, ya no subes todo un paquetón a tu servidor, sino que desacoplas, lo partes en pedacitos y vas mandando cada pedacito a un servicio. Azure es de Microsoft. Microsoft se está convirtiendo poco a poco en una empresa cloud. Microsoft siempre fue la empresa de Windows, la empresa de Office, ¿cierto? Pero su estrategia se está moviendo mucho a cloud y está ganando mucha fuerza. Yo leí otra vez una noticia que ahorita la mayor cantidad de ingresos para Microsoft es por cloud, por Azure. El más famoso, obviamente, es AWS de Amazon. Los servicios de Amazon son usados por empresas líderes del mundo como Netflix. Netflix tiene sus servicios en AWS, imagínate. Y GCP es la Google Cloud Platform, es decir, de Google. Imagínate, los grandes de Internet tienen ahí sus servicios cloud. Así que ese es como el nivel más alto para tu aplicación es irte a cloud. Vamos a esto que la gente no lo entiende. Dice, cree que un diseñador web es un fronin y... ¿Se acuerdan que dije hace rato que antes había un webmaster y el webmaster lo hacía todo? Y luego ya pues el desarrollo web se hizo tan grande que ya no bastaba un webmaster. Ok, poco a poco las cosas se van partiendo. Es como hablar de backend. Generalmente el backend hace la base de datos también, pero cuando hay suficiente presupuesto para tener un equipo en el que cada uno haga sus cosas, obviamente tienes un desarrollador backend y por otro lado un administrador de base de datos. Lo mismo para el lado del fronin. Generalmente el fronin hace tareas de diseño web, pero lo ideal es que un diseñador web sea otra cosa. ¿Qué es eso diseñador web? En primer lugar un diseñador web debe entender arquitectura CSS. No basta con saber CSS. Tienes que ir más allá y entender arquitecturas porque estamos hablando de proyectos grandes. Si no te vas a enfrentar a un proyecto grande pues no pasa nada. Con un CSS que ya conozcas ya está. Pero la idea es crecer, ¿cierto? La idea es crecer y en algún momento ser parte de un equipo para un proyecto muy grande. Y ahí es cuando una buena arquitectura de CSS hace que todo funcione bien. Porque si no, ¿se acuerdan? ¿Han visto ese juego donde se ponen unas maderitas y tú vas sacando una maderita y el que hace que se caiga toda la torre es el que pierde? Ya. Algo así es CSS con el tiempo. Con el tiempo se vuelve como esa torre y tú tienes miedo de tocar una línea porque dices se me va a romper todo. No temiendo, es así. Las arquitecturas CSS permiten que eso no pase. Patrones de diseño. ¿A qué me refiero con un patrón de diseño? En diseño web porque hay patrones de diseño de software también. Los patrones de diseño básicamente son cómo resolver problemas comunes. Por ejemplo, yo necesito, yo tengo mucha información, mucha, que no entre en pantalla y el usuario tendría que hacer un scroll gigantesco. Un diseñador web experimentado tiene 5 o 6 patrones de diseño rápidos para resolver eso. Yo te podría decir ponlo en un modal. Pon un botón y pon un modal para que se muestre. Opción 2, pon un slider. Opción 3, pon unos tabs. Opción 4, pon un acordeón. O sea, yo ya tengo en mi cabeza por mi experiencia muchas formas, muchos patrones de diseño para resolver muchos problemas comunes. Eso es un patrón de diseño, una solución para un problema común. Las guías de estilo son cómo vamos a hacer la interfaz visualmente, cómo van a ser los botones, qué tipografías vamos a usar, los márgenes. Eso permite que, por ejemplo, el equipo de Frontend pueda construir la aplicación sin preocuparse. Oye, ponle un margen más, ponle un píxel más. Oye, ese texto está muy pequeño, ponle más grande. El equipo de Frontend no debería estar pensando en eso, debería estar pensando en lógica, en la interacción del usuario, en pintar los datos correctos en pantalla, en validaciones. No debe estar pensando en que el colorcito, en que el H2. Para eso deben haber guías de estilo. Si tú crees que es una locura, te vas a dar cuenta que hay muchas empresas que tienen sus guías de estilo. Apple las tiene, Fable las tiene, Google las tiene, Microsoft las tiene, todas las empresas grandes tienen sus guías de estilo. Un equipo de diseño es el que define cómo van a ser las interfaces. Por ejemplo, yo tengo un artículo en el blog de The Team que se llama ¿Por qué debes tener una guía de estilos? ¿Qué es una guía de estilos y por qué deberías tener una? Algo así se llama. Y en este artículo en el blog te explico exactamente eso y te doy ejemplos de guías de estilo de varias empresas líderes. También nos encargamos de la usabilidad. Tenemos que ver que realmente un diseño sea usable. Por ejemplo, si para nosotros es muy bonito un texto muy chiquito o una fuente muy exótica, tal vez para el usuario no es tan usable. Y nuevamente, es una tarea de diseño, no es una tarea de frontend como tal, de lógica como tal. También nos encargamos de entender conceptos de diseño. Porque al final de cuentas el diseño vende. Si tú haces una web, no haces una web para poner adornitos y ya. De alguna manera es para que alguna empresa, un cliente tuyo o tú, tu propio proyecto venda algo, ¿cierto? Entonces, los conceptos de diseño nos ayudan a entender que tal color con tal otro no combina. Si tú no entiendes los mismos conceptos básicos de diseño, llega un usuario, tu página es horrenda y se va. Se va. Dice, qué horrible. Puede tener el backend más hermoso del mundo, buenas prácticas en el frontend, pero el diseño es feo. Simplemente una mala combinación de colores y se siente, se siente de verdad mal. Dice, no, qué feo, me retiro. JavaScript básico es deseable. No es obligatorio, no es obligatorio para un diseñador web, pero es deseable que entienda algunos conceptos de JavaScript porque nos podría ayudar en algún momento. Está de moda, ¿no? Está completamente de moda hablar de UX. UX, UX, todo el mundo quiere ser UX. Los que son UX tienen el ego recontrinflado. Yo he conocido a algunos que, oh Dios, digo, ¿qué les pasa? Quieren darle órdenes a todos, quieren decir incluso cómo debe ser el diseño a la base de datos. Tampoco hay que caer en ese extremo. Pero UX es una serie de disciplinas. El UX en sí mismo es enorme, es gigantesco. Por ejemplo, la arquitectura de la información. Suponte que, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, vas a hacer la página web de una municipalidad. ¿Cuánta información hay en la municipalidad? Enorme, es brutal la cantidad de información. Todos los departamentos, todas las áreas, todos los trámites que hay que hacer, es enorme. ¿Cómo organizas toda esa información para que sea usable? Porque al final dice experiencia de usuario. La experiencia de usuario la hay desde un restaurante. Este es el ejemplo que yo siempre pongo en una charla, en una clase. Imagínate que vas a un restaurante. El mesero no te atiende. Te sientas, la mesa está sucia, nadie viene a atenderte, te mueres de hambre, al rato viene un mesero de mala gracia, te dice, señor, ¿qué va a pedir? Pero así, con un gesto malo en la cara, demoran en traerte la comida media hora, tu experiencia es horrenda, ¿cierto? No vas a volver. Entonces, la experiencia de usuario no está solamente en web. Está en cualquier cosa que hagas en tu vida, es tu experiencia. Obviamente, en web nosotros queremos que la gente tenga una buena experiencia de usuario porque al final lo que queremos es vender algo. Ya sea que vendas tú o ya sea que tu cliente. Si tú le ayudas a vender a tu cliente, tu cliente no te va a dejar ir. Va a estar siempre contigo. Entonces, está la arquitectura de la información. ¿Cómo organizo la información? ¿No les ha pasado que ustedes van a una web y quieren encontrar algo y no lo encuentran? Ya hacen clic por acá, por acá, por allá, por allá y al final no encuentran nada y se frustran y cierran? Es porque no estuvo bien diseñada su arquitectura de información. La usabilidad, que ya lo hemos hablado. Los flujos de usuario. ¿Qué es el flujo de usuario? Es el conjunto de pasos que sigue un usuario para realizar una tarea. Suponte que tu tarea es comprar una zapatilla porque tú tienes una tienda online de zapatillas. Entonces, tú tienes que diseñar, ojo, se diseña ahí con gráficos, con diagramas de flujo, ¿no? Diseñas el flujo de usuario. A ver, el usuario cuando haga clic agregar al carrito, ¿le va a pedir que esté logueado o no? Ya, hay una condicional. Si está logueado, le añadirá o si no está logueado, le mandará a la página de login. ¿Me entiendes? Tienes que hacer toda la ruta hasta que el usuario compre. Tener esa ruta te permite tú rastrear en qué momento el usuario dejó de comprar o se arrepintió o en qué momento hay un hueco de botella en que el usuario se frustra. Por ejemplo, le pide iniciar sesión y al iniciar sesión le pide que regite su cuenta de Facebook y tal vez tu tipo de usuarios tal vez no usan Facebook. Tal vez. ¿Quién sabe? ¿No? Es un ejemplo. Entonces, ahí se quedan y al final nunca te compran porque en ese paso malograste el flujo. Entonces, tú tienes que estar siempre analizando tus flujos para optimizarlos. Eso es UX. El UI Design es diseñar la interfaz. Está obviamente vinculado con el diseño web que te comenté hace rato pero también con el diseño de mockups con programas tipo Sketch, Fixma, Dovexd, etcétera, etcétera. El diseño de interacción está muy ligado al flujo de usuario y a cómo va a responder la interfaz a acciones del usuario. Por ejemplo, si el usuario hace swipe, se va a mover o no se va a mover, si el usuario hace clic, si hay animaciones, etcétera. Ese es el diseño de interacción. Y el User Research, muy importante en UX es analizar, parece redundante, pero es analizar la experiencia del usuario. Hay programas que te permiten ver qué ve el usuario. Instalas un script y el script es capaz de leer en tu página mapas de calor. Es decir, dónde se concentra la vista del usuario, dónde el usuario hace clic. Entonces te generan mapas de calor y donde sea más caliente es porque más personas hacen clic ahí. Entonces ya sabes, ah, mira, aquí es donde hacen más clic. Los famosos test AB. Creas dos versiones de la misma página y las mandas random. Por ejemplo, una página con el botón azul, otra página con el botón rojo y vas viendo dónde hacen más clic. Eso es el User Research. Lo ideal sería, pues, sentarte y mirar cómo reacciona el usuario. Pero es como un poco intrusivo y el usuario se va a sentir incómodo. Hay aplicaciones que incluso con webcam graban la cámara del usuario. Obviamente con el permiso del usuario. No es una intromisión. Pero eso te permite porque el usuario puede estar queriendo comprar algo y luego pone un gesto como que ¿y esto qué es? ¿no? Entonces el experto en UX sabe que ahí hay un problema y tiene que averiguar qué problema hay y corregirlo. Todo esto es para conseguir el objetivo que son casi siempre ventas. Vamos a hablar de CMS. Muy rápido. La gente dice CMS es que eso no es desarrollador web. Tonterías. ¿Con CMS se hacen web? Sí, se acabó. Entonces es parte del desarrollo web. WordPress es el más usado en el mundo definitivamente. Está Drupal también que es el que usamos en Editing para la web. Está en PrestaShop, Magento para tiendas en línea. Pero los CMS son muy útiles. Yo me he cruzado con desarrolladores web que esos que se creen macho alfa, pelo en pecho, espalda plateada y todas esas cosas raras. ¿no? Que un cliente les pide una web muy básica, muy básica, en serio, ponte un restaurante, solamente quiere una foto y publicar su carta, entrar al dashboard y poder cambiar la carta del menú todos los días. Y un formulario de contacto. No necesitan más. Y el desarrollador, pelo en pecho, espalda plateada y todas esas cosas, ya empieza a hablar del diseño de la base de datos, del framework PHP, de que va a diseñar a mano como un pro los formularios de contacto y le hace un presupuesto de 4 mil dólares al restaurante. Y eso es quedarme corto. Y luego van a Facebook y dicen, mi cliente no me entiende porque yo le... No pues, es que no necesitas, estás matando moscas a cañonazos. Tú tienes que ser capaz de darte cuenta qué herramientas coger en cada caso. Si el cliente quiere solamente cambiar su menú porque es un restaurante, quiere cambiar su menú todos los días y tener un formulario de contacto, oye, móntale un WordPress, móntale un Drupal y ya está. Ahora, si tú quieres hablarle de todo, que tú eres un super pro y todo lo diseñas a mano porque solamente los niños llorones de dos años Susan Frameworks o CEMES es tu problema. Si no te contratan, no vayas luego a Facebook, a grupos de Facebook a lloriquear. Obviamente, para un proyecto, claro, tampoco caigamos en el otro extremo, ¿no? Un proyecto muy personalizado y tú estás haciendo un WordPress y le estás intentando cambiar cositas al WordPress para que parezca otra cosa, ¿no? Entonces, tampoco te vayas al otro extremo. Muchos desarrolladores web también andan con miedo. Dicen, nos vamos a quedar sin trabajo porque los web builders, ya la gente coge un web builder, arma su web y ya no nos va a contratar. Eso es mentira. Siempre va a existir mercado para un desarrollo customizado porque al final de cuentas, por más web builder que haya, necesitas conocimientos para utilizarlo. Ahora, estos dos que ves acá son web builders como híbridos porque también te permiten meter código y han ganado muchísimo terreno. Eso sí, Webflow, Pingrow, creo que se pronuncia así, han ganado muchísimo terreno y la gente empieza a hablar de ellos como una especie de futuro del desarrollo web. No está de más que los mires, pero repito, no, esos no te quitan mercado. Simplemente el mercado es muy grande, es enorme, hay mercado para todos. El marketing digital estrictamente no es parte del desarrollo web, estrictamente porque no desarrollas una web, no creas la web, porque el desarrollo pues significa la creación, el proceso de creación, eso es desarrollo, ¿cierto? Entonces el marketing digital es una etapa como post, ya la web está, ya el proyecto está y ahora hay que hacerlo crecer o tal vez ni siquiera está, tal vez está a punto de ser lanzado. Así que el marketing digital es como el pediatra del proyecto, el marketero es como el que lo ayudan a hacer, el que le ayuda a dar sus primeros pasos, el que lo ayuda a crecer, el que le da sus vacunas, el que lo cuida que no se enferme, todo proyecto sin una estrategia de marketing digital y ahí es donde fallan también varios emprendimientos online, ¿no? Tienen los mejores programadores, el backend, el frontend, etcétera, 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 pero no tienen una buena estrategia de marketing digital y ahí es, al final de cuentas, hacer un gran proyecto y que la gente no se entere es como hacer una gran fiesta y que nadie venga a tu fiesta, te quedas solo soplando los globos. Lo que conoce todo el mundo es el SEO, que es el posicionamiento en buscadores que sigue siendo muy útil, muy útil. Yo les cuento que en Edeteam un 50-60% de nuestro tráfico es de buscadores, entre 25-30% es social, es decir, gente que llega porque nos conoció por Facebook, por Twitter, por YouTube, así más o menos está y el otro es tráfico directo, es gente que ya nos conoce y de frente entra. Entonces mira el porcentaje de tráfico que hay gracias al SEO. El SEO es algo que se construye poco a poco, entonces esa es parte del marketing digital. Analytics y no solamente Google Analytics, yo sé, toda la gente pensará en Google Analytics, sino analítica en general porque Facebook te da sus analíticas, YouTube te da sus analíticas y hay programas aparte de Google Analytics que te dan analíticas. Lo importante es tener las habilidades para leer los datos, para interpretar los datos y poder tomar decisiones. Por ejemplo, una herramienta tipo Google Analytics no es solamente para decir, ah, me visitan 100 al día y ya está, sino decir, me visitan 100, pero ¿qué página es la más visitada? ¿A qué hora del día me visitan más? ¿De qué navegador me visitan? ¿De qué país me visitan más? ¿Cuál es el, en qué página se van? Entran a mis sitios, están navegando y ¿en qué página se van? Tal vez algo no les gusta ahí. Es decir, interpretar la data y tomar decisiones. El SEM es tráfico pagado, es publicidad, es decir, lo podemos poner incluso acá en ads. Social media es un tema muy amplio. Estrategias en redes sociales, lo que normalmente le llaman community manager, pero se tiende a ver como un community manager a un muchacho de 20 años sin estrategia, ¿no? Sin estrategia publicando memes en Facebook. No es tanto así, es mucho más que un community manager, es decir, tener estrategias, tener estrategias de publicación de contenido, entender las métricas, leer las métricas, porque en redes sociales también te dan métricas, análisis, y puedes publicar publicidad y todo en redes sociales. Sin redes sociales, de verdad, yo al día de hoy yo creo que es muy irresponsable para una empresa no tener presencia en redes sociales al día de hoy. El copywriting es cómo saber escribir, una frase vendedora, una frase que capture, cómo escribir un eslogan, los anuncios, los anuncios te permiten poco texto. Si tú quieres poner un anuncio en Facebook, el anuncio en Facebook tiene poquito texto. Si tú pones más del 20% de texto del área de la imagen, no te acepta el anuncio. Entonces tú tienes que condensar en poco texto una idea. Google también, si tú haces campañas en Google AdWords, te permite poco texto y en ese poquísimo texto tienes que concentrar tu idea. Por eso es que el copywriting es tan importante, tener las habilidades para crear frases que conecten con la gente y que inspiren a la gente. Y obviamente la publicidad. Sin publicidad, pues la publicidad es el negocio más grande de internet. Si tú creías que los videojuegos, no, el negocio más grande de toda la internet es la publicidad. Facebook y Google son las agencias de publicidad más grandes del mundo y son curiosamente dos de las empresas con más dinero en el planeta también. Eso es, miren, ha sido un mapa, ha sido un mapa grande. ¡Wow! Qué grande ha sido este mapa. Eso es, el desarrollo web. Me estoy dejando cosas por fuera, muchas cosas me estoy dejando por fuera, yo lo sé, pero yo sé que ustedes entienden, esto es demasiado grande. Yo intento darte un mapeo general para que veas los diferentes ámbitos de trabajo en el desarrollo web. Les voy a dejar este link también para que ustedes lo puedan revisar. Muchas gracias. Chao, chao.